Esta comparecencia que hago siempre que tenemos una ejecutiva, siempre que nos reunimos para comentarles, para transmitirles los temas principales que hemos abordado y en este caso hemos hablado lógicamente de la inestabilidad de los países del sur del Mediterráneo de lo que consideramos que ha sido un viaje muy positivo a estos países del presidente del Gobierno y hemos hablado de la necesidad de apoyar estos movimientos democratizadores que se están produciendo en estos países. Países que son distintos, países que no se pueden colocar todos en una misma posición, cada país tiene una personalidad, una realidad política, una realidad social bien diferente y que por tanto no hacemos bien cuando consideramos que es todo un bloque homogéneo. Por tanto, entendemos que hay que apoyar ese movimiento democratizador y entendemos también que el viaje del presidente del Gobierno era en primer lugar muy oportuno, en el momento oportuno y además creemos que ha sido muy positivo transmitiéndoles a esos países que estamos con ellos y que es muy importante que busquen y que consigan la democracia, que es el objetivo de todos estos movimientos. Hemos encargado a la secretaria internacional que entre en contacto y que viaje rápidamente a Túnez, que entre en contacto con los partidos que están en nuestra órbita y también con los sindicatos para transmitirles nuestro apoyo y nuestro aliento y también por si puede servir de algo nuestra experiencia en la transición, en un momento tan importante para nosotros como es la transición democrática de nuestro país. Hemos hablado de la evolución económica, de la evolución económica. A partir del mes de marzo, a partir de este mes, vamos a tener datos ya más positivos, tanto desde el punto de vista del empleo como del crecimiento económico, del crecimiento de la demanda y creemos que eso es importante. Hemos hablado de los problemas con el petróleo, con el encarecimiento del petróleo, como consecuencia de la inestabilidad de muchos países productores y concretamente de la inestabilidad en Libia, que desde nuestro punto de vista tiene que ver con el encarecimiento del petróleo. Saben ustedes que tenemos una gran dependencia, el consumo de energía en el país tiene una dependencia de un 75% de la energía derivada del petróleo, por tanto de la importación de estos elementos y que apoyamos, además creemos que son muy explicables y muy razonables las medidas de ahorro que ha tomado recientemente el gobierno. Creemos que el gobierno hubiera hecho mal quedándose de brazos cruzados en un país que tenemos una dependencia tan alta, alrededor del 75%, y que frente a este incremento no concienciáramos a la sociedad y no tomáramos medidas para intentar rebajar el consumo energético. Y en tercer lugar hemos hablado de la importancia de las elecciones del 22 de mayo, de la importancia de las elecciones autonómicas y de las elecciones municipales. Y hemos hablado con una actitud que tenemos positiva, con una voluntad clara de ir a ganar esas elecciones. Estamos convencidos de que nuestros candidatos que acabamos de elegir son mejores candidatos, que nuestras propuestas son mejores propuestas, y que la gestión que hemos realizado en comunidades autónomas y en municipios es mejor. Es mejor. Y por eso podemos defenderla, podemos defender esta gestión, y también podemos defender nuestros candidatos y nuestras propuestas electorales. Por hablar simplemente de las elecciones municipales, son elecciones en más de 8.000 municipios de toda España, esta ha sido la etapa de más inversión en periodo democrático, la etapa que terminamos, este último mandato municipal, ha sido, creo que lo he comentado ya en otras ocasiones, la etapa de mayor inversión en nuestros municipios. Mayor inversión no solo como consecuencia del Plan E, sino también por el apoyo de las diferentes comunidades autónomas a los municipios. Pero el Plan E ha tenido una importancia muy trascendental, por tanto, nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros candidatos, los que ya lo han sido, se presentan con una gran gestión. Insisto, que es la etapa de mayor inversión. Por tanto, estamos convencidos que tendremos un buen resultado frente a otros que celebran, que están celebrando desde ya hace tiempo unas elecciones antes de que se hayan producido. Por cierto, que nos ha resultado muy interesante esta actitud del Partido Popular y de Rajoy y el concepto que tiene de las libertades cuando han cuestionado las medidas de ahorro energético que ha tomado el Gobierno. El concepto de las libertades para conducir más deprisa, asimilar el concepto de libertad a conducir más deprisa, o a conducir con unas copitas, o a conducir sin el cinturón de seguridad. Por cierto, que el señor Rajoy estaría mucho más seguro si condujera o si fuera en su vehículo con cinturón de seguridad. Creemos que ese debate sobre la libertad es un debate profundamente pobre, profundamente viciado, el asimilar la libertad de las personas, la libertad en la sociedad, a tener más libertad para correr o a tener más libertad para tener menos seguridad, concretamente en los vehículos. Nos parece un debate extraordinariamente pobre en el que el Partido Popular entra con bastante facilidad. Y desde el punto de vista de la economía, pues quiero recordarles también, porque es uno de los temas de las reformas económicas y de la evolución de la economía, que les he dicho que a partir de este mes vamos a tener ya datos más positivos. Quiero también decirles que uno de los elementos, no es el único, pero uno de los elementos que bloquea el despegue económico es precisamente la actitud obstruccionista que durante toda esta etapa, durante toda esta etapa de dificultades económicas, por cierto en todo el mundo, ha mantenido el Partido Popular. Una actitud obstruccionista, una actitud de escurrir el bulto, una actitud de falta de compromiso, no con el gobierno de este país, sino con el conjunto de la sociedad de este país. Bueno, hemos hablado de más cosas, pero en concreto estas son las cuestiones más importantes que hemos analizado. Quiero decirles también que mañana se celebra el centenario de la institución del Día Internacional de la Mujer y que el Partido Socialista mañana hará público un comunicado respecto a la igualdad, respecto al Día Internacional de la Mujer. Y estoy a su disposición.